En el cacheo que hace policía, ¿qué es lo que se puede ingresar y qué es lo que no se puede ingresar a la cancha? Bueno, eso lo va a disponer la policía, pero la idea es que no ingresen con mochila, que puedan tener bebidas alcohólicas, y van a haber dos controles, uno del ingreso del parque de la ciudad y otro antes del ingreso a la cancha, que es el que se habilita a las 20 horas. Y eso lo va a disponer la policía, hemos conversado y hemos analizado todos los concernientes de la seguridad. La idea es que el vecino que vaya disfrute y evitar inconvenientes. Entonces, evitar llevar mochilas, evitar llevar cosas que por ahí la policía no les permite el ingreso. Y sobre todo bebidas alcohólicas, no se van a permitir. No se van a vender bebidas alcohólicas en el predio del parque de la ciudad, todo lo que es los vehículos que van a ir, full track y pancheros, no van a poder vender bebidas alcohólicas. Solamente de oro y de coberta. Agua y gaseosa se puede vender bien. Bueno, los chicos con capacidad diferente van a tener un lugar asignado en el frente del palco. Sí, sí, como siempre se va a disponer, personal de defensa civil los va a acompañar, se va a habilitar un sector para que puedan estar toda persona con capacidad diferente que quiera ir a ver el espectáculo va a tener su lugar. Bien, ¿y el estacionamiento? Todo exterior. En el exterior, al costado... Al norte y sur de la ruta 22. De la ruta 22, va a haber personal de tránsito guiando, indicando a los vecinos. Se está armando ya todo lo que es nivelado de calle, regado de calle. El predio que está de la cerámica se está adecuando para el estacionamiento. Así que, y también parte de lo que es frente a Diarto, toda esa zona, va a estar habilitado para estacionamiento. Gracias. Gracias.